La principal institución de salud del capitalino municipio Regla, el policlínico docente Lidia y Clodomira, fue duramente castigada por el tornado del pasado 27 de enero. El inmueble sufrió severos daños estructurales en instalaciones hidráulicas, telefónicas y eléctricas. 27 días después, el panorama es completamente diferente. Fuerzas de la empresa de mantenimiento de servicios ingenieros del MINSAP, junto a trabajadores del centro y el pueblo, entregaron este sábado una obra totalmente restaurada en un acto al que asistió el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez, junto a ministros y autoridades de la provincia y el municipio. La respuesta de la revolución y de los trabajadores no se hizo esperar, fue de inmediato. Todos llevamos dentro la mayor riqueza, la solidaridad humana, haciendo valer los mejores sentimientos de nuestros trabajadores y el pueblo. Se reconoció la labor de organismos, instituciones y personas que hicieron posible la recuperación del policlínico. El niño Anthony Marrero entregó un cuadro de su autoría al mandatario, al tiempo que los asistentes disfrutaron de una muestra del quehacer cultural del territorio. Miguel Díaz Canel recorrió las instalaciones del centro y apreció la calidad de las obras realizadas en las que participaron incluso amigos de Cuba de otros países. Es un deber como revolucionario entregar nuestro aporte, nuestra solidaridad, por tanta solidaridad que hemos recibido de Cuba, todos los pueblos de Latinoamérica. El presidente de los consejos de Estado y de ministros recorrió también el centro de telecomunicaciones, otra de las instalaciones afectadas por el evento meteorológico. Y además yo creo que haber hecho en este tiempo, decíamos cuando pasó, tiene que quedar mejor. Y quedó mejor de hoy. Y quedó mucho mejor. El mandatario visitó también algunas de las viviendas dañadas actualmente en proceso de reconstrucción y compartió con sus habitantes. A mí me dejó la mitad del techo, a mi tío también, a mi tía le dejó una parte de las tejas, a mi primo. Pero bueno, gracias a todo lo que ha pasado, ya estamos, casi casi está terminada, a mi primo también. A nosotros nos están construyendo las tres viviendas nuevas. Los vecinos han ayudado. Desde el primer momento que desembarcamos aquí, a raíz del evento meteorológico, se pusieron a ayudar, ellos mismos nos custodian los materiales, han dado una respuesta positiva y nosotros a tiempo completo ir con ellos para resolver el tema de la vivienda. El círculo infantil Los Peloteritos fue la siguiente parada. La instalación, también afectada, luce hoy una imagen remozada y funciona con total normalidad. Durante el recorrido, el pueblo de Regla acudió a saludar al presidente y le reiteró su apoyo a la revolución, a Venezuela y su disposición a votar por el sí en el referendo constitucional de este domingo. ¡Viva la revolución! ¡Viva! Hector Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana